Que ser hombre en esta carrera es muy peligroso Porque la gente puede creer Que pueden ser potenciales pedóquilos Que más da lo que tengas en medio de las piernas Estas cosas es que me quedo muerta Es que me pongo Ese tío, si dice esto, es que Es que es tonto Y esta última Que es que me ha dejado loca Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien Pues bueno, hace unos días en Instagram Hace unos días en Instagram ¿Puedo hablar? Hace unos días os pregunté en Instagram Que me comentarais todos los prejuicios Que habíais escuchado Que os habían dicho acerca de la carrera de pedagogía Entonces, me parece un vídeo Muy guay para hacer Que por cierto ha sido una idea de una seguidora Que se llama Irene Que es, pues bueno, un encanto de chica Aprovecho para saludarla en este vídeo Bueno, yo creo que es una buena manera De que, pues bueno Visibilicemos por desgracia Todo lo que la gente piensa De esta carrera Y con este vídeo Pues ojalá podamos Demostrar una vez más Que es una carrera muy importante La nuestra Y nada, empezamos ya Bueno, Enrique nos comentó Pedagogía es solo para mujeres Pues sí Me imagino que este es un estereotipo Que se escucha muchísimo Que es una carrera que solo pueden estudiar chicas Bueno, yo creo evidentemente En el siglo en el que estamos Que es absurdo Comentar que una carrera universitaria Tenga que ser O para chicas O para chicos Si a ti te gusta Evidentemente Estúdialo Es que es absurdo ¿Vale? Pero sé que desgraciadamente Es algo que se escucha mucho Porque también A día de hoy Son carreras que Mayoritariamente Estudian las mujeres ¿Por qué? Pues no lo sé Habría que hacer un estudio De sociología Bueno, evidentemente Es un tema también cultural ¿No? De que llevamos Muchos años Con una cultura Que nos inculca Que nosotras mujeres Tenemos que hacer Determinadas cosas Y es muy difícil Salir de eso ¿Vale? Igual que la mujer No puede ser O es difícil Que sea ingeniera ¿Me entendéis? ¿No? Alejandra nos dice Que los pedagogos Y los educadores Son lo mismo Además que ninguno Debe tener tatuajes Bueno, sí A ver Pedagogos y educadores Por supuesto Que no es lo mismo Y las personas Que estudiamos pedagogía Lo sabemos Pero claro Pertenecemos a una rama Educativa Y entonces Pues para las personas Que no conocen Nuestra profesión Pues nos tiran En el saco Digamos De los educadores Y ahí entramos todos Pero no Y que no tienen que tener Tatuajes Yo creo que esto pasa En muchas profesiones Que depende Donde trabajes Pues aún a día de hoy El tema de la imagen Es súper importante Y demasiado ¿No? Incluso Siempre juzgamos Y yo Que trabajo también De cara a Entrevistas de trabajo Y tal Si juzgamos Cuando salimos Por la calle Imaginaros En una entrevista O en un trabajo Pues Lo tenemos que multiplicar Por 10 ¿No? Obviamente Yo lo critico O sea que Es algo que no debería Existir Pero Es así Imsa Imsa Nos dice Que es solo Para ser docentes Lo mismo Que os he dicho antes Desgraciadamente Las personas Que no conocen Esta carrera Pues Dicen Ah pues Eso de los niños Sí O sea Es que es muy difícil Salir de esta concepción Alba nos dice Que somos los que Hemos quedado Fuera de psicología Madre mía O O mejor Que somos los que No hemos entrado En psicología En educación infantil Ay Dios mío Cuanta razón Alba Que mal Es que Da mucha rabia Da mucha rabia Porque es que es cierto Es cierto Yo también he escuchado Mucho esto Alfaena Que no hay trabajo Total O sea Los mismos profesores En la universidad No paran de Decirnos todo el rato Pero si no hay trabajo Pero si no vas a ser rico ¿Para qué estudias esto? Pues claro Si ya desde la universidad Te comentan esto Pues obviamente Afecta La mayoría de gente Que conozco No sabe de qué trata La han llegado a comparar Con psicología Amber Pues sí A ver Yo también Cuando me presento Y Cuando me presento A gente Que Es fuera De mi ámbito Digamos Todo el mundo Me dice lo mismo También Es que la gente Es que no lo sabe Lo desconoce Incluso ¿Sabéis lo que se me ha ocurrido Como idea de vídeo? Que no sé si en algún momento Me atreveré a hacer Pero que me gustaría mucho Salir a la calle Incluso irme a una zona Universitaria De derecho Aquí en Barcelona Hay zonas De donde están Las universidades Irme a una universidad Parar a una persona Y preguntarle ¿Qué es la pedagogía? Y O sea No tiene por qué ser Una universidad Por la calle mismo Preguntar Oye ¿Qué es la pedagogía? Y a ver Que me contestan O sea Me moriría De ganas De saber Si la gente Por la calle Que me da igual Lo que hayan estudiado Si no han estudiado ¿A qué se dedican? Si saben lo que es la pedagogía Imaginaros Lo que me contestarían O sea No sé Si queréis Este tipo de vídeo O sea Por favor Dadme un like En este vídeo Para animarme A hacerlo Porque Aunque me veis así Yo soy muy vergonzosa Y tener que parar La gente por la calle Y preguntarle Me moriría de vergüenza Pero os juro Que al mismo tiempo Tendría muchísima curiosidad De saber Que me contestarían O sea Que Si os ha gustado la idea Decídmelo Y a ver si me animo Amber también nos dice He llegado a escuchar Que carece de fundamento Y utilidad Como carrera What? O sea Me parece Súper fuerte Que se diga Esto De una carrera Educativa De que Joder Si hasta Nelson Mandela Decía que La educación Es el arma Para cambiar el mundo Marco nos comentó Que es exclusivo Que es exclusivamente Para maestros Y o profesores Irene Que es la misma chica Que me ha comentado De hacer este vídeo Nos dice Pedagogía vale para mucho Y a la vez No vale para nada Pedagogía es igual a niños Y cuando les dices que no Entonces ¿Para qué servís? La pedagogía No sirve para nada La verdad es que Yo os digo Estos estereotipos Tan Tan fuertes También es verdad que Yo no los he escuchado Porque yo siempre me he rodeado De personas Que Más o menos Conocen la pedagogía Pero es que Leer estas cosas Me da Me da mucho miedo Y al mismo tiempo Me anima A seguir grabando vídeos Porque a veces pienso Es algo tan específico Pero es que luego Sabiendo que hay Aún a día de hoy Estos estereotipos Pienso Es que Hace falta Madre mía Si hace falta Que siga grabando Este tipo de vídeos A mí nos comentan No nos toman en cuenta Claro Es muy difícil Porque cada vez Nos tenemos que justificar O sea Cada vez tenemos que explicar Qué somos Y qué hacemos ¿Vale? Y claro Esto pasa porque Nuestra Nuestra profesión No es socialmente Visible Aceptada No se ve ¿Vale? No es como cuando Tú te presentas Y dices Soy informático Soy ingeniero Soy Yo que sé Limpiadora O sea No tiene por qué ser Un puesto de trabajo Que necesitas estudios superiores Pero es que Siempre tenemos que justificarnos Constantemente El pedagogo puede trabajar Solo como profesor Esto también Lo hemos visto Pedagogía es lo mismo Que psicopedagogía Yo también he escuchado Esta De hecho También Cuando estudias el máster Tienes que defender Seguir O sea Es que es una lucha constante Porque Incluso cuando Te especializas en algo Ah sí Pero es que eso es lo mismo No No es que no es lo mismo O sea Si existe una especialización De eso Es porque Primero hace falta Y segundo Porque no es lo mismo Que no hay salidas laborales Esta también Por eso Es que Es que me vienen a la cabeza Los vídeos que hago Que a veces piensas Que son tan básicos Pero es que Es verdad O sea Hace falta Porque es que aún a día de hoy La gente no sabe Que existimos también En la empresa Aparte de en colegios Y en el ámbito social Que solo te dedicas A elaborar la teoría Para que otros La lleven a la práctica O sea No hay cosa más Que no No hay cosa más falsa Que esta Es que no es cierto No es cierto Al revés Cuando tú Creas un programa Cuando tú creas algo Eres la mejor persona Para que La puedas impartir Otra cosa es que A ti te paguen Para hacer un proyecto Y que luego Ese proyecto Pues hayan otros formadores Que la lleven a cabo Pero Casi siempre Lo ideal es que tú Como profesional Crees algo Y lo lleves a cabo Porque si no Es que nunca será lo mismo Pedagogía Si eres un hombre Tristemente Muy a menudo José Sí O sea Es que esta desigualdad Me sabe muy mal Que Pero es lo que he comentado Al principio Pasa cuando nosotras Decidimos estudiar Ingeniería Que es como Raro Aunque bueno El otro día Justamente Estaba Estaba comentando esto Con un profesor De universidad Que está dando Clases de Ingeniería informática Y justo Estábamos hablando De esto De que cada vez más Hay chicas Que están estudiando Ingeniería informática Y que guay Que esto esté pasando Y me encantaría decir Lo mismo de pedagogía Que guay Que esto esté pasando Que haya hombres Que estudien también pedagogía Pero es que Que más da Lo que tengas En medio de las piernas En el momento En que escojas Una carrera universitaria Por favor Es que No sé Es que es tan retrogado Retrogrado Tan Tan de otros tiempos Que leer estas cosas Es que me quedo muerta Que luego Hay muchísimos Que se han repetido Hola Que es súper fácil Y solo es para cuidar a niños El pedagógico Solo puede trabajar Como profesor Estudia esta pedagogía Para cuidar a niños Que es solo para estar con niños Muchos creen Que es una terapia Únicamente para niños O sea Todo muy centrado En los niños Y por eso La universidad Lo que debería hacer Es dar más visibilidad A las otras salidas laborales Porque luego pasa esto Que socialmente Solo somos reconocidos En un ámbito Y es que no es así Luego hice la misma pregunta En Youtube Porque quería que la gente También de esta comunidad Pues me contestara Y por si no me seguís En Instagram Y Heidel Alexander Nos dice Hay un prejuicio Que puede llegar a ser verdad Por lo que me contaban Algunos docentes Donde buscar empleo Bien remunerados En colegios Es muy complicado Y hay que colegios Que te piden mucho esfuerzo Para cumplir los estándares De los colegios Pero te pagan muy poco En cambio Dicen que Aunque los colegios públicos Son un poco más básicos Tampoco dan Tampoco dan muchas herramientas De estudios Se pagan muy bien Bueno Heidel Tampoco sé de donde me escribes Porque aquí Por ejemplo Donde yo vivo Los colegios públicos Trabajan súper bien Con metodologías innovativas Con pedagogías activas Entonces Por ese lado Sí que puedo decir Que gracias a Dios Bueno a Dios No lo sé Pero bueno ya lo entendéis Salimos de la concepción De privado Bien Público No No Esto no Aquí ya no funciona así El tema de la remuneración Pues a ver Aquí por ejemplo Donde yo vivo Repito Se paga bien En privado Y en público Si consigues entrar Tienen Bueno sueldos Luego claro Tampoco puedo entrar Mucho en detalle Porque yo ni he trabajado En primera persona Que los profesores Estén tanto repitiendo El tema de que En pedagogía No puede ser rico Pero es que ¿Tú qué sabes? Es que es tan aleatorio Esto lo comentaba El otro día También Es que tú ¿Qué sabes Quién tienes delante? A lo mejor La persona Tienes delante Una persona Que va a inventar Algo Que va a hacer Algo Que se va a forrar De dinero No lo sabes Entonces no lo digas Y también Otra cosa Es que los estudiantes No necesitan Escuchar eso Cuando están en la carrera Necesitan escuchar Otras cosas Necesitan motivación Porque Porque es lo que Necesitan en ese momento ¿Qué os lo pongo? También os comenta Me encanta esta idea Tengo profesores Que me desmotivan Para querer estudiar Esta carrera El año que viene ¿Qué veis? Es que os juro Que no sabía Que venía Esta Os acabo de decir Esto Y no sabía Que venía Este comentario Después Algunos me han dicho Que es muy teórica Y es necesario Más práctica Para ser buen educador Esto también Lo comento yo Que debería haber Más práctica Pero la teoría Es súper importante También tengo Un profesor Que no le gustan Las nuevas pedagogías Del siglo XXI Porque piensa Que los niños No necesitan Motivación en absoluto Se ríe de la frase Se puede aprender jugando Y dice Que hay que ser realista Y enseñar con disciplina Yo pienso Que es necesario Un equilibrio Y que sí Se puede enseñar Con alegría Los niños Pueden Y deben Disfrutar De sus estudios Por último Conozco a muchos Que no tienen Ni la mínima idea De lo que es la pedagogía Y por eso piensan Que no es útil Y no tienen salidas laborales No obstante Tengo claro Que esta es la carrera Que quiero estudiar Gracias por tus vídeos Y por transmitir Conocimientos De esta linda carrera Buah Sara O sea Me parece muy fuerte Yo A ver A veces tendemos A A A A mitificar Algunos perfiles profesionales Como el del profesor Al final Ese profesor Es una persona Y aunque haya estudiado La carrera Que haya estudiado Si es un No quiero decir palabrotas Que luego me desmititizan El vídeo Si es un No Me habéis entendido Da igual Que sea profesor Que sea ingeniero Que sea veterinario Si es un tonto Da igual Entonces Este tío Si dice esto Es que Es que es tonto Porque es que no puedo decir otra cosa Se ríe de la frase Si puede aprender jugando O sea Es que es muy grave esto Es muy grave En serio Porque O sea Que haya aún gente Que además Enseña pedagogía Que diga esto Yo espero que esa persona Nunca haya pisado Una escuela infantil Y que no lo haga Nunca Por favor Que hay que ser realista Y enseñar con disciplina O sea Por favor Me da tanta raya O sea Yo A mí me criaron Con este tipo de educación ¿Vale? Yo en el instituto Decidí estudiar pedagogía Justo porque A mí me enseñaron La realidad Y la disciplina Y salí tan amargada Que pensé Tengo que hacer algo Con esto O sea Tengo que estudiar algo Que rompa Con esta visión Tan Es que tan No sé cómo decirla Tan No sé Es que tan Antipedagógica Antipedagógico Es ser Políticamente correcta Porque podría decir Otras cosas Que no voy a decir Y esta última Que es que me ha dejado loca Esta última Porque Sinceramente Esperaba leer todo Menos esto Menos esto Profesoras cercanas Ojo cuidado Que ser hombre En esta carrera Es muy peligroso Porque la gente Puede creer Que pueden ser Potenciales pedófilos Es que me parece Me parece Realmente absurdo Primero porque Desconoces lo que hace Un pedagogo Un pedagogo Una pedagoga No tiene por qué trabajar Con niños Y da igual Y da igual La profesión Que hagas Si eres un enfermo O una enferma Da igual Lo que estudies Es que Estás mal ¿Vale? Puedes estudiar Enfermería Y ser Un enfermo De estos ¿Vale? Un pedófilo Pero Pero es que No Vale Vamos a hacer una cosa ¿Qué diríais vosotros? Por favor Decídmelo vosotros En los comentarios Porque es que yo Me quedo sin palabras Yo sí que esto Mucho lo puedo decir Porque es que Me quedo loca Me parece Absurdo Y por ejemplo Haider Dinos tú Cuando te dicen esto ¿Qué respondes? Porque Es que Sabéis que Muchas veces A mí lo que me pasa Es que cuando Escucho cosas tan absurdas Tengo la sensación De que Estar Intentando Contrarrestar Esa idea tan absurda Es perder mucho tiempo Porque Esto no es solo una cuestión De tener una opinión diferente Esto es una cuestión De decir Cosas que No tienen sentido Ninguno Madre mía Madre mía Con este vídeo En fin Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Si queréis ver Más vídeos Pues así Parecidos Yo la verdad Es que se me ha quedado Un poco mal cuerpo Por un lado Sí que es un vídeo Que puede parecer No gracioso Porque generalmente No ha sido gracioso Porque si tienes que Leer estas cosas Y conocer realmente O sea Escuchar estos estereotipos Y algunos tan fuertes Hacia nuestra profesión Es triste Es triste Porque es algo Que vivimos cada día Y no hace gracia Hay que seguir luchando Hay que seguir Visibilizando nuestra profesión Y Queda mucho camino Nos vemos Muy pronto en otro vídeo Chao Gracias por ver el video